Dos ramos de rosas blancas en recuerdo del Papa Juan Pablo II. Quien las deposita no es otro que el turco Ali Aya, el mismo que en 1981 atentó contra él. A su ofrenda grabada con un teléfono móvil le seguía esta curiosa declaración para la prensa. Aquí se produjo el tercer milagro secreto de Fátima. Con mi ataque contra el Papa hice posible ese milagro. Juan Pablo II fue alcanzado por cuatro balas cuando tras una audiencia en la plaza de San Pedro saludaba a los fieles desde un coche descubierto. Contra todo pronóstico el entonces pontífice sobrevivió e incluso le ofreció su perdón al delincuente turco al que llegó a visitar en prisión. Una visita de la que este sábado 27 de diciembre se cumplen 31 años.